Bocas afó del papelón, acaba de ganarle apenas 1 a 0, con cierta angustia, con una bombonera que en un momento planteó el movete, boca movete otra vez. Entonces, parecía un déjà vu de otro tiempo, de la anterior Copa Libertadores, en su presentación como local en la Sudamericana, Boca acaba de ganarle a Trinidense, pero pareció el partido de Pereira, ¿se acuerdan? Aquel donde Varela con su gol y Advíncula rescataron a Boca de lo que era una bombonera hervida, prendida a fuego. Hoy no fue tanto, pero había malestar, había disconformismo. El público de Boca fue creyendo que había una goleada en ciernes, que por delante venía una actuación tan sobresaliente como la que Boca tuvo en Rosario el último sábado. No pensó, o no pensamos, tal vez con cierto dejo de subestimación, que este Boca no tiene suplentes de la misma calidad que los titulares, porque armó un nuevo bloque en el medio, Diego Martínez, y no le resultó. Vamos a repasar la formación de Boca, pero sobre todo ese bloque en el medio que tiene a Paul Fernández, a Saralegui, a Benítez, el chico Benítez no tuvo un buen comportamiento, no jugó un buen partido, le costó el partido. Es un mediocampista central pesado, de movimientos algo lentos, de muy buena técnica, eso es indudable, con algún remate de media distancia donde probó, y hasta con un cabezazo donde intentó en ataque, pero no fue un buen partido, como tampoco de Taborda. Ustedes piensen que ese rombo ideal de Boca que tiene en el Equi, en Medina y en Zenón, qué jugador diferencial es Zenón, cuánto le cambió la cara Zenón a Boca cuando ingresó, por aceleración, por cambio de marcha, es el jugador de Boca de este año, es la gran contratación, tal vez del fútbol argentino, en este último mercado de verano. Ni que hablar de Blanco, porque el Boca de los laterales volvió esta noche cuando Martínez más lo necesitó, porque frente a San Lorenzo y frente a Newells, hablábamos de que a Boca le habían tapado los laterales, que estos no tuvieron tanta incidencia, porque a Boca le sobraba en el juego interior, que por adentro había gestado una proporción y un caudal de juego tan grande que le alcanzó para romperlo a los rivales en esa zona central. Mucho más se vio frente a San Lorenzo, pero pronunciadamente también en Rosario frente a Newells. Bueno, como no podía por adentro, porque a Taborda le costó el partido, porque Paul luce en otra marcha, y hasta escuchó algún silbido cuando fue reemplazado, y me parece que tras la vuelta de la lesión no está con la agilidad y el ritmo que impone este nuevo medio campo de Boca, que sí va a tener a Medina el viernes frente a Estudiantes, hoy fue preservado, también Langoni, hoy Merentiel no jugó un buen partido, hoy a Boca le faltaron recursos y lucidez, pese a que en el primer tiempo lo tuvo dominador, no tuvo la claridad para tener fuego en ataque, le faltó mayor dosis de ataque y de mayor agresividad. Por ese Merentiel inactivo y porque Cavani no había tenido hasta allí mucha participación, Boca no agredía por afuera, Sarachi tampoco fue un actor relevante. ¿Cuándo cambia a Boca? Cuando Martínez astutamente le da un shock a este equipo. ¿Qué hace? Saca a Figal, un central corrido al lateral, hoy puede jugar eventualmente allí, sí. ¿No es advíncula? Claro que no, no tiene la profundidad de advíncula. ¿Qué hace por el otro lado? Lo pone a Blanco. Blanco es un gran asistidor por afuera para Boca. Tal es así que hoy concertó su quinta asistencia porque le metió una bocha fantástica al chico Aron Anselmino, un cabezazo magnífico de este pibe de 18 años que tiene un futuro enorme, enorme, enorme. No sé si no está para jugar ya Anselmino. Así como Martínez astutamente se animó en poner a Bray tan joven en detrimento de Chiquito Romero, hoy a Chiquito lo vi algo lento, no sé cómo lo vieron ustedes, los voy a leer. Lento de desplazamientos, porque digamos que Trinidense tuvo embates en el final cuando a Boca hoy le pasaron todas. Era una noche errante para Boca. Por eso Boca tiene que atesorar este triunfo con angustia, porque evita el papelón, porque era un partido de Copa Argentina, vieron cuando un equipo de primera división o un grande juega con un equipo de otra categoría, de una categoría inferior, Trinidense, es penúltimo en el torneo paraguayo. Sin embargo, dio un plus. El plus de jugar internacionalmente frente a Boca, de provocar una gesta. Hay una motivación adicional en este equipo paraguayo que defendió a Conainco, que fue un equipo de ratos con pretensiones y que lo fue a buscar con lo que pudo, con Chiquito Benítez que bajaba la pelota y con un Boca que ya jugaba con 10. Porque Anselmino, el héroe de la noche, terminó saliendo por una lesión muscular y Boca ya había agotado las variantes. ¿Entendible que haya agotado las variantes el técnico? ¿Se puede cuestionar por qué no se guardó un cambio más? Para mí, defendible. ¿Por qué defendible? Primero, porque Boca necesitaba imprimirle otra agresividad al equipo. Cambia los dos laterales, ya es una costumbre en Martínez, hasta lo hizo en la cancha de Lanús en el final del partido, en aquella derrota de Boca frente a Lanús, pero tuvo más profundidad por afuera, lo pone a Zenón, que fue un protagonista clave, porque pidió la pelota, porque enganchaba, porque giraba, porque aceleraba y porque resultaba indescifrable. Después, ante la necesidad de romperlo a su rival, lo pone a Pipa Benedetto y ahí acumula 9, termina jugando con Merentiel, con Cavani y con Benedetto. Cuando llega el gol de Anselmino, ¿qué hace? A Cavani le había prometido porque está volviendo de una lesión, porque lo necesita fresco para jugar el viernes en La Plata. 60 minutos, habían pasado más de 60, lo quita Cavani para poner a Arequí Fernández. Quinta modificación. No hay nada que reprocharle al técnico de Boca. Después, se lesiona a Anselmino y no pudo seguir, ni siquiera como siguen los jugadores que terminan lesionados, sabiendo que dejan con uno menos a su equipo ganando así de apretado. El VAR, insólitamente, llamó al árbitro uruguayo para observar una mano de advíncula que, primero no sé si fue mano y después, es una mano totalmente accidental. Poco fútbol tienen en el VAR de Conmebol, si es que consideraron que el árbitro uruguayo debió Tejera, el árbitro uruguayo, Gustavo Tejera, debió recurrir al VAR para ver esa mano totalmente circunstancial de advíncula que terminó jugando de primer central, terminó jugando Saralegui de lateral derecho y terminó bancando Benedetto los trapos arriba, sacando lo que pudo Valentini. Valentini defendió bien y cuando fue a la pelota detenida ofensiva no tuvo la misma lucidez porque el mismo Valentini tuvo algunas ocasiones de cabeza que no pudo conectar con la jerarquía que la hizo Anselmino. Anselmino tiene calidad de corte, tiene categoría, se nota muy confiado en su juego de salida y encima si le agrega esta capacidad de gol ahora se lesiona. Boca está perdiendo, atención, que Boca está perdiendo un soldado por partido, un soldado por partido y no está grosso de plantel. Ya ha quedado demostrado esta noche en la bombonera que Boca tiene 12 o 13 futbolistas en un nivel y que el resto, su segunda línea en algunos lugares de la cancha están en otro muy por debajo. ¿Dónde? Hoy el reemplazante de Zenón dista mucho de estar a la altura de este. ¿Quién puede ser? Buyaude jugó en la altura, hoy Taborda le empezó el partido. Reemplazante de Lecky Fernández Benítez es un chico, le cuesta. Saralegui que está ante una ocasión enorme de imponerse no está haciendo buenos partidos. Ya no lo vi ingresar bien frente a San Lorenzo, no viene jugando, está como acelerado el chico, está como en otro pulso queriendo demostrar demasiado, arrancó bien el partido, incluso con algún remate de media distancia se equivocó demasiado, está demasiado impreciso. Jave Saralegui y es el competidor de Paul Fernández, de un jugador que el hincha rezonga que el técnico aprueba. Todos los técnicos aprueban a Paul Fernández y el hincha lo ve de reojo, por eso cuando es reemplazado es rezongado porque es un jugador que da la sensación que cuando él está boca luce más espeso. Esto es lo que pasa con Paul. Paul se ha transformado hace tiempo en un jugador utilitario, en un jugador complementario, de un rol de más solidaridad que de lucimiento personal. Esto es a favor de Paul Fernández. Ahora, la cuestión es que se nota demasiado que cuando él está en la cancha el equipo se vuelve más horizontal, se vuelve un poco menos ágil, un poco menos chispeante y eso el hincha de boca lo castiga o al menos lo murmura. una noche especial en la bombonera, boca volvía a jugar en su casa en la copa sudamericana, tiene que ganar todo lo que queda por delante de local y atención con este detalle porque pareciera un grupo donde es un mano a mano entre boca y fortaleza. Boca va a viajar a Brasil si es que clasifica ganando el viernes en la plata con estudiantes de la plata en el medio de los cuartos de final de la copa de la liga es un inconveniente grande para los equipos argentinos en esta copa de la liga que empiezan a entrar en terreno decisivo aquí en nuestro campeonato local y en el mismo tiempo o en la misma semana están resolviendo su situación a nivel internacional. ya queda claro amigos para ir cerrando este vídeo y los voy a leer aquí abajo por supuesto de esta reacción que estamos haciendo del escaso triunfo de Boca 1 a 0 sobre Trinidense ya queda claro que Boca no tiene un plantel tan amplio y parejo y homogéneo porque ¿qué pensó Martínez? saco un bloque saco cuatro del medio pongo otros cuatro y el equipo no va a afectar su comportamiento estuvo claro que Boca no jugó en la misma dimensión que lo venía haciendo se lo hontó al menos en la primera parte sin esa conexión y esa movilidad que tanto le ha gustado a todo el mundo respecto de Boca en su crecimiento en el campeonato argentino en los partidos con Racing con Belgrano con San Lorenzo con Newell este ha sido otro Boca han sido otros nombres lo ha rescatado Anselmino pichón de crack este sí tiene una categoría inmensa futuro enorme para Boca 18 años apenas y un cabezazo magnífico del pibe Anselmino a colocar le dio una victoria con angustia apretadita sufrida más de la cuenta no subestimar lección que le deja Boca a la sudamericana y segunda lección rotando demasiado con una rotación masiva el plan de Potosí en la bombonera no resultó con rivales frescos que vienen a combatir como fue Trinidense hoy a Boca no le alcanza relegando titulares cede demasiado porque hay nombres que hoy se presentan insustituibles X Fernández Medina Zenón Blanco claves en el triunfo de Boca de hoy sobre todo en el Boca titular y sobre todo en el Boca de hoy en la arremetida de Boca de hoy Blanco y Zenón fueron claves para el triunfo 1 a 0 en la bombonera los leo aquí abajo por supuesto y si gusta este video pulgar para arriba gente